El negocio se llamaba Luis Miguel, escribió Celis. El siguiente paso fue depositar en un Fideicomiso 15 millones de dólares las participaciones de Bremer, Slim y Alemán más 3 millones del artista. ¿Cómo recuperarían el dinero? La columna vertebral era una serie que contara la vida de Luis Miguel, misma que catapultara su imagen y lo regresara a los primeros planos del mundo del espectáculo con giras exitosas en México, Estados Unidos y Centro y Sudamérica, aseguró Celis. El sol estaba endeudado, demandado, cansado y desprestigiado. Pero, ¿por qué Luis Miguel necesitaba ayuda financiera? Según el periodista mexicano, a finales de 2015 el Sol de México había tocado fondo, luego de haber sido demandado por incumplir con grabaciones de discos y giras, y haber gastado hasta el 80% de su fortuna debido a que se dedicó a descansar y disfrutar de la vida, se encontraba endeudado, demandado, cansado y desprestigiado, afirmó el periodista sobre, Miki. De acuerdo a Darío Celis, el abogado Rafael Heredia asumió su defensa, en tanto que su amigo Miguel Alemán lo ayudó con las deudas. Posteriormente, y antes de proponer el negocio a Bremer y Slim, Alemán convenció al cantante de que autorizara que se recreara su vida en una serie. Luis Miguel aceptó, con la condición de que fuera su amigo quien se hiciera cargo. De esta forma, a finales de 2016 se creó Gato Grande Productions cuya propiedad es compartida en partes iguales por Mark Burnett, presidente de televisión y contenido digital de MGM, y el grupo conformado por Miguel Alemán Mañani, Antonio Q. Sánchez Navarro y José Luis Ramírez Mañani. Gato Grande firmó con Netflix, DRDD Hastings y Telemundo, que comanda César Conde, como plataformas de lanzamiento de la serie que inició en abril. Televisa acaba de adquirir los derechos para la televisión abierta y arrancará en el primer semestre de 2019, agregó Celis. De acuerdo al periodista, la producción de Luis Miguel, la serie, costó un millón de dólares. Por capítulo menos 13 millones de dólares en total, monto que le permitirá al Sol de México, terminar de pagar todas sus deudas en septiembre, y entregar los dividendos a Bremer, Slimy, por supuesto, alemán.